La Policía de Morelia realiza el 90% de las detenciones que ocurren en la ciudad. Además, nueve de cada diez puestas a disposición ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán también se hacen por parte de los agentes municipales, aseveró el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, lo anterior luego de que esta mañana, en el marco de la entrega de motocicletas a elementos de Grupo Tigre por parte del diputado local con licencia, Guillermo Valencia Reyes, durante su discurso mencionara que esta agrupación detiene al 50% de los malhechores del centro histórico de la ciudad. Pues mira, no sé, sin embargo yo lo que te puedo decir es que la Policía de Morelia, en el dato que me han pasado, y me gustaría que lo puedan confirmar con Cusi y los detalles, es que nueve de cada diez puestas a disposición ante la Fiscalía son de Policía de Morelia, nueve de cada diez, y el otro uno de cada diez es entre las demás corporaciones, o sea, la Policía de Morelia trabaja o hace el 90% de las detenciones de nuestro municipio. Aunado al tema de seguridad, el presidente de Morelia resaltó que la ciudad, a diferencia del resto del estado de Michoacán, no se encuentra dentro de las alertas de seguridad que emiten las embajadas como Canadá y Estados Unidos, a todos sus habitantes que desean visitar la entidad. Que cuando lo pones en porcentaje de población, pues por supuesto que es mucho más seguro, segura nuestra ciudad, que las otras que no ponen en esa tabla, y bueno, pues algo también que quiero que puntualiza cómo está Morelia es, la alerta de seguridad para Michoacán sigue, tanto por la embajada británica, la embajada de Canadá, la embajada de Estados Unidos y distintos países, pero exceptúan todos a Morelia, y las embajadas se basan en datos específicos, no es un tema de lo que pueden creer, ellos ven información, ellos ven datos y en base a eso emiten sus alertas. Por último, el EDI le expresó que una vez más, tratan de dañar su imagen a través de cuestiones políticas, donde se toma un tema muy delicado como lo es la seguridad de una ciudad. José Alberto López en las imágenes reportó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.